El problema fue el día de pago. Bueno, llegamos a un 28, el 29, nos dieron equipo, un domingo primero salimos. Nos camionamos por aquí, para Xuchitoto, pero nos vimos en Xuchitoto, nos quedamos ahí por las puentes de la Guara. Adelante, esto me vuelto a un cerro que le decían casas viejas, no sé si conoces ahí esas casas viejas que le dicen, o casas solas. Ya le he oído mencionar, yendo por la calle Xuchitoto. Ahí está, entonces, nos quedamos en el cerro, y yo viví en otro lado de la colonia, y tenía el primer cipote que tengo ahí, tenía como 6 meses. Cabe de nacer. Y yo metido allá, adelante de la Guara, y se me mete que tenía que venir a la casa. Quiero ir y quiero ir. Quiero ir y quiero ir. Y le dije a un soldado, mira vos y vos, vamos a ir a 5 soldados, vamos a hacer una patrulla, porque en el puente de la Guara, habían de Xuchitoto y nos dejaban pasar, había una orden que no dejaran pasar nadie, soldados. Y le dije yo, me voy a llevar la cabeza, y me llevé un huevo que le dicen Corlíbal, que era enfermero, y otro huevo que le decían Lagartiga, a ver si se murió de San Martín, y nos venimos 5. Vámosle, y cuando llegamos, vamos, de 5 para de 6, vamos, para que llegamos patrullando. Si les dicen, vamos a ir que andamos patrullando, que estamos allí, andamos patrullando en esta zona. Y mirá, nos venimos caminando, en la patrulla, entonces nos dimos cuenta, porque se vio a Guia, que andaba por acá, y dije, vamos, vamos a hacer tal cosa, va. Pero ya iba a reunión, quizás porque ese día lo íbamos a ver, de ahí, íbamos ya directo para hacerlo. Entonces venía yo a la patrulla, y le dije, alto, levanta el huevo, ya sabía todo eso. Allá en los clases, entonces yo le hacía el parte, pues. No. Si. Porque ellos no pueden escribir, hay gente que no puede escribir. Le costó, le costaba. Si, no sabían cómo era, no forma ni forma, y decía, ayúdame, sí hombre. Me iba a comprar gaseosa, pues. Me traes pan, se iba a comprar, yo iba a hacerle el parte, le dije, pues. Va, ya, señalo. Bueno, al sargento, pues, yo le llenaba los libros, pues. Él podía escribir, va. Pero me decía, como, ya era bien con Jesús conmigo. Vení vos, me dijo, ayúdame. Y no salía al trote, yo pues no salía al trote, va. Pero cada una de la mañana me acostaba ayudando, el viejo. No todas las veces, pero cuando me decía, va. Le llenaba cuatro o tres libros. Pero eso te ayudaba también a vos. Sí, me ayudaba. Y por eso me quería, pero yo nunca quise, la verdad, no quise. No, no quise. No, yo era ascendido hasta ahora que había sido a ver qué. O me habían matado una de dos. Sí, peligroso. Habían dos. Porque te podían dar un buen tango para que... Sí, porque yo era algo violento. Y no de jactarme, pero bueno, los clases me hablaban fuerte, yo me iba encima de ellos. Vea. Y así, me respetaban los clases a mí también, pero porque era soberbo. Y eso, y eso, sentía yo que me podía comprometer. Peligroso, decían. Sí, un soldado. Porque yo era un soldado, yo era un gran marquero. Pues, ¡alto! Mira cómo está. ¡Chate de pecho, cabrón! Por mi culpa. Hijo de... Se la cueciaba. Y cuando me querían hacer algo, oí bien, me decía yo. Si me llegan a hacer algo aquí, en San Martín te voy a ver. Mira cómo está. Una vez me quedé. Puedo ir a ver a Teniente Caña. Será bien que lo fregó una mina. Pero, como te digo, son historias que íbamos a ir saltando. Sí, pero entonces... El iguanazo. Llegué. Llegué. Ese es iguanazo. Cuentan un iguanazo de Iguazapa. Pero yo me eché un iguanazo también a mi perro. Ah, no, hombre. Yo me eché un iguanazo a mi perro también. Y formé una pasturía de cinco. Cinco pasos. Ahí está. Pero le dijiste, este es... Ahí yo le dije, mira, vamos a ir a atarparse. Yo voy a la casa. Yo no sé qué pasa, porque estoy abrigido. Y me dio una angustia. Y me vine, me vine. Yo voy a ir a mi casa. Y vos también, va, vos. Yo voy con usted, me dijo. Me traje un soldado. Y cada uno se quedó allá por San Martín por el parque. En la cartilla de Copa, otro lado. Y otro que quedó en el parque. Aquí voy a estar yo, me dijo. Pero se apuro. No, es que ya voy a venir. ¿Y para pasar el reten? Espérame, espérame. Yo llegué. Y formé los soldados, ma. Patrulla, alto. Vista. Izquierda. Permiso a mi teniente de hablar. Era un cadete que estaba ahí, mano. Y había en las escueleras. Él se sintió... Estaba... Feliz. Fíjese que... Andamos patrullando la zona de la calle Peleada. Somos de la primera brigada. Tenemos más de un mes de estar aquí. Y necesitamos ir a la copa para que sea algo. Ahí, a Perulapilla, vamos a ir. Teniente. Párenme, pues está bueno. Pasen. Hasta un carro nos paró. Lleven a tu muchacha. Venimos acá. Y cuando ahí vamos... Ahí nomás vamos a Perulapilla. Perulapilla está como a dos kilómetros. Y mira, ahí nos subimos en un pica. Pero iba la gente, mano. Y cuando vamos para allá, llegando aquí por Iztagua. Aquí por Antel, que le dicen. Abajito de Perulapilla. Venía la jaiva del teniente, mano. Que ya venía la reunión, mano. Era como a las once y media casi. Ahí va el teniente. Esconde los fusiles. Porque los fusiles eran un logo rojo. En la culata. Dele envuelto los fusiles para que no los vean. Y otro medio la gente. Y pasa el teniente. Todo para abajo ya, mano. Ahí va. Pero démosle. De todos modos. No creo que muevan. De llegar a la casa. De ahí vine yo, mano. Toqué la puerta. No sabían qué ver. No me enfermo. Estaba el bichito ese. Tenía una gran diarrea. Que estaba muriendo. Ya cuando me vio a mí. Contento. Cuando me fui. A los dos días estaba sano. Se había afligido. Como me había ido. No sabía. Ah, no, hombre. Y desimos con todo. Vamos, vamos. Y nos bajamos antes. Pasamos la guara, mano. Ponemos de regreso. Y le bajé. Fue parte que ya. ¿Me entiendes? No, hombre. Está bueno. Y nos subimos por un cerro. Nos salió en una cancha que está arriba. Ese cerito. Y nos quitamos la ropa. Y la mojamos. La atendimos. Y nos acostábamos debajo de un par de nances. Y al rato los andaban buscando. Y ya al río. ¿Y ustedes? Un santo. Aquí hemos estado lavando la ropa. ¿Para qué? Está mojada no pues esto. Ya al rato los andan buscando. Porque ya los vamos a agarrar. Ya los vamos. Ahí está el rancho. Ustedes van agarrarlo. Mojado. Mojada la camisa. Nos dieron al rancho. No supo. Nadie. Nadie. Nadie supo. Nos dieron todo. Nos tocó una ropa mojada. Sobre el calzoncillo allá. Como no había gente. No. Que lavandemos. Estábamos lavando ahí. Vamos. Ya al rato lo andan buscando. Pues si no. Aquí está. Pónganse. Y venganse. Y nos dieron al rancho. ¿Y ustedes? En el río estaban lavando tus muelas. Pape. Para llegar al rancho. Que no caiga. Que no caiga. Cuando vayan se le digan. Dijo. Está bien mi teniente. Otra vez. La próxima. Mi teniente tiene razón. Nos fuimos ahí. Y nosotros bajamos. Ahí todos tranquilos. Sí. No pasó nada. Una de ver en la boca ahí. Los buenos soldados. Tenemos que dejar que lo hubieran hecho. Nos dieron al rancho. Bueno. Empezamos a caminar. Viajamos. Y caminamos. Llegando allá. Por Posadunda. Que le dicen. En Bosca. La patrulla primera. Aquí, hermano. Nos detuvimos. Pasamos ahí como media hora. Quedamos un medio. Echamos un caso ahí. Se controló la zona. Seguimos caminando. El velloso iba. De camino. Y al velloso lo habían buscado. Lo tuvimos detrás. Cuando llegamos allá. Cuando llegamos allá. Por Cerro Sartén. Que hoy en Ciudadela. No había Ciudadela. Los cantones eran. Hoy en Ciudadela. Por eso se conoce. Allí por Cerro Sartén. Allá. Llegando a Chanqueso. Ya para entrar a. A San José Palo Grande. La calle. No era calle. Era camino. Era calle antes. Pero ese era caminito. Bueno. Pasamos. Y comenzamos a caminar. Y nos agarró la tarde. Para no cansarse. Para llegar al cerro. Nos teníamos que hacer como. 7 días. Porque no va directo. Uno para el cerro. Los que van patrullando. Por la zona. Va. Operando pues. Sí. Y así se viene la otra compañía. Que está allá operando también. Llegamos. Nos metimos a la calle. Dejamos la calle. En Suchitoto. Y nos metimos allá. Para el desvío. Para el. Cantón. San José Palo Grande. Sí. Pero ahí tranquilo. Pasamos. Yo todo me recuerdo. La mente. Cuando yo hablo de esto. Me da muerte el casete. Y yo me siento que ando allá. Sí. ¿Y esa boina dónde la usaste? Fíjate que esta boina la usé. Aquí en la primera brigada también. Yo me la ponía. No era de la brigada. Porque en la brigada la tenía. Nosotros la usábamos allá. En San Su. En la camuflajeada. No sé qué. Parece que están las fotos. Esta nos dio el coronel Ochoa. Pero nos dio esta. A todos va. A todos. Ya te digo. Por ejemplo. Esta foto. Este es el que me dijo. Que murió. Este es Pérez Galdámen. Era su agente. Aquí teníamos como tres meses nosotros. Estaba reclutido. Sí. Estaba reclutido. Es como este. Este es para los 7 de mayo. Está bien reclutido. Ahí también. Aquí tengo otras. Venga. Estas son otras. Aquí tengo un G3. Sí. Sí. Un alumno de la guardia. Ya. Estuve unos meses ahí. En la guardia también. Bueno. Esa es el puesto para la foto. Sí. Y esta. Esta ya es adentro de su asunto. Por esta foto. Me iban a amparse a mi. Porque estaba prohibido tomar esa foto. Ya me había olvidado. Enfrenta la comandancia de la guardia de Maratón. Uy. Y no me alcanzan a ver. Me llamaron. Vení. ¿Y por eso tomaste fotos? No. Yo no me tomaba fotos. ¿Cómo no? No. Yo no. Y al otro se lo agarraron. Y yo me fui. Esta foto. Ahí está la comandancia. Uy. Y entonces. Bueno. Está ahí Luceva. Pero es que no daban ahí. Nosotros. Quiero ver. Por aquí creo que estamos. Esta está en una tanqueta. Mira. Allá en el Guayao. Ahí está. Ahí está la. Estamos en la presa 5 de noviembre. Ah. Arriba hay una tanqueta. Sí. Que ahí no me miraba. ¿Cómo no? Que ahí no me miraba. Los cañones le ven en un enfoque parece. Los cañones. Ajá. Ah. Ahí estamos. Entonces. Esa es la buena que usamos nosotros originales. Como antes uno como era militar. Se ponía cualquier cosa. Siempre cuando era del ejército. Claro. Que no fuera del frente. Que no fuera de la guerrilla. Que no fuera de la guerrilla. Y dije. Bueno. Y llegamos ahí. Al cantón ese. En la noche nos quedamos a dormir. En una finca. Bien oscuro. Debajo de un pico de agua. Y ya no es el turno yo. ¿Y ese por qué? Porque como. Ya un ratito hice. Porque. Que se adelantaron el reloj. Me dijeron. Vaya. Vas a entregar a las 3. Así como media hora. Que cuando llegaran las 3. Te entregaron. Al otro. Hizo como 3 horas. Y solo una hora. Que vamos a hacer. La verdad. Nos quedamos en la finca. Oscura. En la orilla calle. Pues en la noche quizás. Llevamos para el WhatsApp. Y en la noche. Habíamos vivido. Y. Y en la mañana. Que ya como las 8. Comenzamos a avanzar. 7 y media. La mina. Primero herido. Primero. 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 De primer disparo en la mina. Y que ya no dio cuenta. Pero como estaban los 12. Y el barro ahí. Bien se vio que. Estaba el gran chollón. Que ya había llegado el guerrillero. Chuña quizás. Y colocó la mina quizás. ¿En qué? En el lodo. Sí. En la calle. Que ahí la metió. Ahí se fueron. Que ya ni sintieron. Que estaban en dinero. Que ya no dieron turno. Mira ahí. La novedad. Que. La primer mina. Se pasó en uno ahí. Sí. Ahí estuvimos un rato. Que llevaron al soldado este. Ya comenzamos. Ya no nos fuimos por la calle. Y comenzamos a subir por unos cerros. Si. Había unos caminos. Pero la idea era. Que para subir al cerro. No sé. Los que han subido al cerro. Saben. Los que han ido por los caminos. Los que han ido al campo traviesa. Pues. Es bien difícil también. Nosotros lo íbamos parando. Donde se paraba el de adelante. Si vos perdías el contacto. Ya era. Mala suerte mano. Porque si este no es mala suerte. Y se paraba. Si no es parado. Ahí te paraba vos. Pues el hombre punta. Tenía que ir jugando. Pero fíjate que la idea de las minas. Era bien fácil. A veces el soldado pierde por rebelde. Y el que está acuto. Es por rebelde. La mayoría es por desobedecer. Las órdenes de sus sargentos. O del que va. Al mando. Nosotros cuando fuimos al WhatsApp. Nos decían. Que caminábamos. Pendiente del que va adelante. Ya cuando uno viene. Que ya termina su tiempo ya. La gente. Corriendo. Va por todos los caminos. No les importan las minas. Nosotros salimos. No hombre. Qué minas ni nada. Corriendo. A quien pasa más rápido. Imagínate. Tenía que hacer el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Pero como ya lo terminan supuestamente. Pero gracias a Dios. Para Baja no nos pasó nada.